Hola niños, muy buenos días, me da mucho gusto estarles saludando y pues bueno, ¿qué creen? El día de hoy vamos a darle continuidad a la actividad de matemáticas, así es. El día de ayer no me mandaste la página anterior porque recordemos que vamos a estar bajándole pues un poquito la intensidad de todas las tareas. Sin embargo, es importante comentarles que sí vamos a estar subiendo una que otra evidencia, que es importante. El día de hoy tenemos nuestra sesión de Zoom, así es. La sesión de Zoom vamos a ocuparla para poder dar una retroalimentación y poder revisar las actividades del día de ayer, las cuales no mandaste a la plataforma, para poder verificar que sí las hayas realizado. Recuerda que es importante que, este, ahora sí que le pongamos muchas, pues ahora sí que muchas ganas, mucha atención y sobre todo, este, vamos a disipar cualquier duda que pudiera surgir. Recuerden que en el libro por lo regular siempre nos da una segunda explicación del tema y pues obviamente esta no iba a ser la excepción. El día de hoy la única página que vamos a realizar es la página 117 de matemáticas, ¿ok? Vamos a poner mucha atención a la actividad que viene aquí, a la explicación sobre todo para poder realizar el problema que viene en la parte de abajo. Dice, pregunta esencial, ¿cómo se pueden restar fracciones con el mismo denominador? Bueno, nosotros, ¿verdad? Ya aprendimos cómo es que se pueden realizar este tipo de fracciones. Ya estuvimos viendo varios videos de complemento, ya estuvimos viendo algunos ejercicios de clase y pues bueno, vamos a ver otro ejemplito más para disipar la duda que pudiera por ahí presentarse si es que aún está. Dice así, Tania exprime limones para hacer limonada. La receta lleva cinco octavos de taza de jugo de limón y a la derecha se muestra la cantidad que exprimió Tania. ¿Qué fracción de una taza de jugo de limón le falta exprimir a Tania? Bueno, si tú notas aquí la tacita, tenemos una cantidad total de fracciones que representa la taza, ¿sí? Del lado izquierdo tenemos la división con cuartos y del lado derecho tenemos la división con octavos. Vamos a poner especial atención para poder restar según lo que nos está solicitando. Aquí tenemos tres octavos de taza. Fue lo que ahora sí le exprimió Tania, ¿verdad? A la jarrita aquí de los limones que ya exprimió. Pero nos dice que la receta lleva cinco octavos de jugo de limón y Tania únicamente ha exprimido tres octavos. Lo que nos pregunta aquí es qué fracción de una taza de limón le hace falta a Tania exprimir. Primero tenemos que restar las fracciones para hallar la diferencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí nos presentan dos maneras importantes para realizarlo. Una manera es primero resolver. Recordemos que la receta lleva cinco octavos de limonada y Tania únicamente exprimido tres octavos. Lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Podemos realizar una pequeña relación entre lo que es la suma y la resta. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a dividir una recta numérica. Nosotros sabemos que la recta numérica la podemos dividir según las partes que nos diga la fracción. En este caso, como se está ocupando octavos, la recta numérica tiene que estar dividida en ocho partecitas. Si tú notas aquí tu dibujo, empiezas del cero y terminas al uno. Y hay ocho pedacitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pero aquí nosotros estamos en una proporción. Vemos una línea azul. Esta línea azul representa los cinco octavos del jugo de limón que se van a ocupar para la receta. Pero si nosotros podemos ver, esos cinco octavos están divididos en tres octavos y en dos octavos. ¿Por qué en tres octavos? Porque es la cantidad que lleva exprimida. Y veamos ahí, ¿verdad? Lo que representa. Tres octavos es igual a la suma de tres veces un octavo. Mientras que el restante, que es dos octavos, es igual a la suma de dos octavos. ¿Sí? Dice, descompón cinco octavos en partes. Bueno, ¿cómo vamos a descomponer eso? Primero podemos describir una ecuación de suma relacionada. ¿Cuáles dos cantidades en fracciones nos dan un total de cinco octavos? Bueno, ¿verdad? Nos dan dos octavos más tres octavos nos da cinco octavos. Que lo mismo podemos hacer al revés. Cinco octavos menos tres octavos nos da dos octavos. Y ahí ya encontramos el resultado. Es un poco complicado porque nos quieren mostrar más que nada la relación que existe entre la suma y la resta. Que nosotros ya sabemos, ¿verdad? En cualquier número, ya sea decimal o con entero, que la operación inversa de la multiplicación, digo, de la resta para una comprobación, pues es la suma. Y lo mismo pasa con la suma, ¿verdad? En la resta. Muy bien. Entonces, otra forma de resolverlo, pues es siguiendo el método general, el que nosotros comúnmente ocupamos, ¿verdad? El que creo es el menos complicado y el que estamos más acostumbrados, que resolviendo lo que es el método o la ecuación general. Que en este caso es acomodar únicamente los datos y hacer directamente la operación. Cinco menos tres octavos es igual a n de tasas. No sabemos cuánto nos falta o cuánto nos sobra. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es acordarnos del procedimiento que vamos a utilizar para hacer la resta con fracciones del mismo denominador. Nosotros sabemos que cuando realizamos fracciones con el mismo denominador o restas con el mismo denominador, lo único que se restan son los numeradores, ya que el denominador, como es el mismo en ambas fracciones, lo único que hace es que se pasa a la fracción final. Si tú notas ahí, tenemos cinco octavos menos tres octavos es igual a un resultado que nos da como denominador o octavos y lo único que hacemos es restar los numeradores. A cinco le quito tres o cinco menos tres me dan dos y mi resultado final es dos octavos. Que nosotros también tenemos que recordar que por medio de las fracciones equivalentes, dos octavos es igual a un cuarto. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, a Tania le faltaría exprimir un cuarto de taza de jugo de limón o bien dos octavos para que no te me conformes. Y esa sería la respuesta. Ahora, en base a lo que nosotros acabamos de explicar ahorita y que pudimos ver en este problema, vamos a realizar el convenceme. Dice, razonar. El problema anterior, supongamos que Tania decidió duplicar la cantidad de limonada que quiere preparar. ¿Cuánto jugo de limón más necesita exprimir Tania entonces? Fíjense muy bien. Nos está diciendo aquí que ella quiere duplicar. ¿Qué quiere decir? Que quiere hacer dos veces la cantidad de limonada. Entonces, si nos está diciendo que para la cantidad de limonada que va a hacer Tania, ella necesita, en este caso necesita cinco octavos. ¿Cuánto sería duplicar el doble? ¿Sí? Recordemos que nosotros también ya aprendimos a cómo multiplicar fracciones por enteros. Si nosotros multiplicamos el cinco octavos por dos, ¿sí? Nosotros ya aprendimos que lo único que se hace, si como el dos no tiene denominador, se pasa el ocho y lo que se multiplica es el entero por el numerador, dos por cinco, diez. Entonces, esto es lo que ella obtendría o tendría que obtener para poder realizar el jugo o tener el jugo correcto para la siguiente porción de agua. ¿Sí? Entonces, la pregunta aquí es ¿cuánto jugo más necesita exprimir? Lo que nosotros tenemos que hacer es, en base al resultado, que son diez octavos, ¿verdad? Que es aquí diez octavos. Nosotros tenemos que hacer una resta. ¿Sí? A estos diez octavos, ¿cuánto le vamos a quitar? ¿Cuánto ya exprimió ella? Ya exprimió tres, ¿verdad? Tres octavos. Entonces, a ese diez octavos le vamos a quitar tres octavos y es lo que nos va a dar aquí de resultado. Y con eso estaríamos terminando la actividad de hoy. Está muy sencilla, ¿cierto? Muy bien. Espero que no se te haya hecho complicada. Recuerda que aquí la vas contestando en conjunto conmigo y únicamente subir la evidencia de tu trabajo. Recuerda, únicamente hoy es la actividad de la página 117. Ahí vas a poder encontrar la explicación. Recuerda que puedes volver a ver el video las veces que sean necesarias para que tú le puedas entender. Y si hay alguna duda, me puedes comentar y yo con mucho gusto te voy a estar apoyando. No hay ningún tipo de problema. Sin otra cuestión más que abordar, espero que te encuentres muy bien. Te mando un fuerte abrazo y échale muchísimas ganas. Cuídate mucho. Adiós.